Música Como ya saben, uno de los objetivos principales que tenemos en Muévete por tu ciudad Es el compromiso con las actitudes positivas hacia las normas básicas de convivencia urbana Afortunadamente, son cada vez más las personas que se suman a este movimiento Entre ellas, deportistas profesionales Como es el caso del actual campeón nacional y campeón panamericano de atletismo en 5.000 metros planos Y representante de nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012 Juan Luis Barrios Nieves ¿Qué tal amigos? El día de hoy los quiero invitar a utilizar un medio de transporte económico, ecológico y muy saludable La bicicleta Música A continuación los quiero invitar a conocer uno de los usos que los estudiantes se han hecho en el medio de transporte económico, y también se han hecho en el medio de transporte económico. Así es como puede tener la bicicleta en nuestra sociedad Música Gracias. 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 En México son pocas las ciudades que cuentan con una red estructurada para este medio de transporte, como por ejemplo los carriles destinados para el uso de la bicicleta, los estacionamientos y, el más importante, el respeto para quienes ocupamos este medio de transporte. Estoy seguro que con una actitud positiva lograremos aumentar la calidad de vida de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias por habernos acompañado y recuerda que todo en la vida es cuestión de actitud. Gracias. 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 Gracias.